Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos, para hacer unas nuevas perlitas de una nueva derrota de San Lorenzo, la décima sobre 20 partidos jugados, pero no se hagan problema, Cuervos, que es un tema del submundo de las redes sociales. Entonces, la realidad es otra. Creo que la semana que viene nos toca jugar la eliminatoria para el Mundial de Clubes para ver si podemos enfrentar al Chelsea. A eso lleva San Lorenzo, que cuando gana un partido, 5 de 20, el 25%, si no estoy haciendo mal las cuentas, o el 20%, el 20 mejor dicho, salen, toman coraje, salen y hablan pelotudeces los protagonistas, los dirigentes, para querer hacernos creer una historia que solo ellos ven. Entonces, habría que decirle al Colorado Seto que la historia es la que vemos nosotros, no la que ve él y quiere hacernos creer a nosotros. Sería bueno que alguna vez nos escuchen y nos crean a nosotros, porque siempre de afuera es mejor ver o se ve mejor las cosas que de adentro. Cuando vos estás en la calecita y querés agarrar la sortija, la ves un ratito, después hay un momento que no la ves. Bueno, en cambio, vi esto desde afuera, vos la sortija la ves siempre. No la podés agarrar, pero la ves siempre. Entonces, nosotros estamos viendo la sortija o el tren de frente y ustedes, ustedes no sé qué carajo ven. Para hablar en sí del partido, me acuerdo que en el último, en las últimas perlitas que le di el tilde verde a Nicolás Fernández, hubo un señor al cual respeto porque su opinión y yo, ustedes saben que trato de responder o de respetar la opinión de todos, me dijo ya cansás hablando de Nicolás Fernández. Y quizás algo de razón tenías, porque era muy repetitivo siendo el mejor de San Lorenzo. Bueno, se tomó dos semanas de descanso, Nico, y volvió a ser el mejor de San Lorenzo. Así que, maestro, no me acuerdo el nombre, y esto no quiere decir que sea despectivo, sino que hay muchos comentarios y no recuerdo el nombre. Hoy no me queda otra que hablar de Nicolás Fernández, porque, como vengo diciendo hace un montón de veces, o un montón de tiempo, parecería que es el único jugador de fútbol que tiene San Lorenzo. Es el único que pisa la pelota, es el único que marca, es el único que corre, es el único que se pelea. Es el único. Dámelo siempre para mi equipo. Y si a eso le agregamos que yo, dentro de mi locura, pido que sea doble cinco, pero que desde su pasado, él era volante por izquierda o enganche, es un desperdicio ponerlo de tres. Y yo a veces entiendo, porque también estuve del otro lado, que uno, en el puesto, va poniendo al que mejor ve. No queda ninguna duda que, ante la ausencia de Rojas, Nicolás Fernández es mucho más que Pitón. Ahora, yo tomaría el riesgo, mirá lo que voy a decir, tomaría el riesgo hasta de poner a Pitón para poner a Nicolás Fernández más adelante, porque inclusive poniendo a Nicolás Fernández más adelante, protegería a Pitón. Y quizás hasta pase desapercibido. No nos podemos permitir más poner a Nicolás Fernández detrás, porque es el único, mirá lo que te voy a decir, en un equipo de primera división, en un equipo grande, es el único que entiende el juego. Los demás juegan a la pelota. Por ahí te queda algo de hortigosa cuando le entra a pisar al pedo, porque ya va perdiendo el equipo y parece que fuese... No, pero es el único que entiende el juego. El único que sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo gambetear, cuándo pasarla para atrás, cuándo pegar, entonces es un desperdicio tenerlo de marcador de punta. Yo vuelvo a decir lo mismo, ustedes ya saben que yo soy hincha de Nicolás Fernández. Recontra hincha, cada vez soy más hincha y me estoy transformando en un fanático de Nicolás Fernández. Me da pena de que se lo desperdicie jugando de tres, porque si es figura jugando de tres, imaginate cortándole los tramos, poniéndolo en la mitad de cancha, permitiéndole hacer esas diagonales que te dije en la previa que esperaba que las hiciera Martegani, pero no es culpa de Martegani que no las hizo, sino de alguien que no se las dijo, imagínatelo haciéndose diagonales hacia el centro, pudiendo tirar alguna pared y pudiendo pegarle al arco, porque es el único jugador de fútbol que tiene este plantel, o este equipo, o lo que vos quieras llamar. Es el único que cuando agarra la pelota, vos decís, algo distinto puede pasar. Después lo demás son tocadores de pelota, o que te pasa que Ubita Fernández se pelea con un defensor, agarra un rebote, queda mano a mano con el arquero y lamentablemente lo erra, pero entre los barullos de Ubita Fernández, al que no justifico, porque va a tener cruz roja también. Y cuando agarra la pelota él, es lo único que genera algo distinto. O, perdón, cuando saca los laterales Herrera, mirá lo que nos redujeron, mirá lo que es este equipo, que dependemos de las subidas del 3, de los laterales del 4 y de un barullo de un delantero. Después de lo demás, es incomprensible que San Lorenzo ponga este equipo en cancha. ¿Me vas a decir lo que tiene? Claro, es lo que tiene. ¿Pero por qué es lo que tiene? Porque hubo dirigentes que se encargaron de formar este plantel, porque hubo secretarías técnicas y managers que se encargaron de formar este plantel, porque hubo técnicos que se encargaron de formar este plantel. Uno te dijo que Melano era lo mismo que Ángel Romero, el otro te sacó a Ramírez. Entonces, Nicolás Fernández es el único que se sale del molde. Es impresentable este equipo y lo único bueno, porque lo único bueno termina siendo de casualidad, porque ahí te das cuenta que San Lorenzo no tiene plan y que no hay causalidades, sino que hay casualidades. Porque por el caprichito de Francisquito, Nicolás Fernández se iba a a Canadá para traer a Piatti. Y Nicolás Fernández tuvo los huevos que debe tener un jugador que ama el club como lo amamos nosotros, porque él es hincha de San Lorenzo y dijo yo quiero jugar en San Lorenzo. Si no, Nicolás Fernández hoy estaría tirando paredes con un pingüino y con Maciel y en San Lorenzo sería peor de lo que es. Así que, Nico, mi respeto, mi agradecimiento por aquel acto y es un placer verte jugar. Ojalá lo puedas mantener por mucho tiempo, porque yo sé que esta catarva de rufianes, no sé si se dice así, pero esta catarva de rufianes, o caterva, no sé cómo mierda se dice, o esta runfla de rufianes, a la primera oferta te van a vender. Y nosotros seguiremos viendo pitones, melanos, trojanskis y la mar en coche, como decía mi abuela. Nico, un grande, sos un grande. Después, poner cruces rojas en particular, no tiene sentido. Si fueron todos un desastre. Torrico es partícipe del segundo gol, Herrera jugó el peor partido desde que yo me acuerde, Flores volvió a la normalidad, Zapata, Zapata ayer es una planta, como fue ayer un árbol cuando agarró la pelota Jansson para hacer el segundo gol, se quedó parado, si le pegaba le pegaba y si no le pegaba mala suerte. Palacios, yo ya no sé si es aquel que apareció o si es este, porque ya no gambetea, no corre, ni siquiera choca. De Ortigosa digo siempre lo mismo, está para 20 minutos y si el partido lo demanda, porque no hay obligación de ponerlo 20 minutos tampoco, porque yo no me quedo con los toquecitos del final, me quedo con los dos goles en contra, los cuales no llega a cubrir la posición que tiene que cubrir un 5, sobre todo si al 5 tuyo, que es Gordillo, que debería ocupar esa posición, está con una marca casi personal como era con Almada, entonces vos lo tenés que ayudar. De Gordillo es el único que tengo semáforo amarillo, venía jugando, fue el mejor los últimos dos partidos y ayer, sin ser una maravilla, no lo veo culpable de nada y hasta diría que jugó para 5 puntos. Martegani lo mandaron al mueble como lo mandaron a Sabela en su momento, que queda expuesto en la jugada del gol y que la única que tuvo posibilidad de agarrarla en su posición vino el gol de San Lorenzo, Ubita está más cruzado, qué sé yo, no sé, es imposible que un jugador de fútbol le erre tantos goles, por eso digo que muchas veces vos agarrás a tu 9 cuando no haces gol y le decís quedate tranquilo que no vas a salir y eso hace que el tipo salga del quilombo, pero hay muchas veces que dejándolo lo complicás más porque el tipo queda mano a mano del arquero y sabe que lo va a errar, entonces hay veces que es conveniente sacarlo, meterlo en el banco y cuando el partido está desarrollado que el de afuera vea dónde están los lugares para explotar entre 20 minutos y salga de la racha negativa, porque ya son muchos mano a mano, querró, y no es normal, por más que muchos digan que no les gusta y yo lo acepto, hay muchos que dicen que es horrible y yo lo acepto, a mí es un jugador que me parece interesante y que no es este, es este en todo lo que concierne afuera del área y que adentro del área no es este, que está en una mala racha y que va a salir, pero San Lorenzo es muy grande y no tiene tantos tiempos como para esperar a que él haga un gol, quién va a jugar y qué sé yo, quién va a jugar, yo no soy el técnico de San Lorenzo, pero sí que debería refrescar la cabeza para volver a ser el que fue en el inicio del torneo y de Di Santo, qué hablar de Di Santo, los veranitos duran poco, los veranitos duran tres meses y este hombre que ayer mostraron una imagen de él, o de él no, de Ortigosa cagándolo a pedo, quiere decir que hasta de adentro se ve lo que vemos, como los del submundo de Twitter, que no sirve para nada, que alguna vez agarra goles, sí, por algo tiene 30 años y jugó de 9, que hizo los goles que no hizo Vita, sí, también, ahora también se cayó 14 veces con la pelota solo, o salta y no cabecea, salta hondo, y ayer, bueno, ni qué hablar, pero entonces, como todos fueron un desastre, la Cruz Roja va para todos, porque ya te expliqué brevemente que fueron todos un desastre, salvo un poquito de Gordillo y Nicolás Fernández de Mercado, que está en otro escalón de todos estos muchachos que ni merecen ponerse las medias de San Lorenzo. Lo último, el cuerpo técnico, Dileo Monarri, Monarri Dileo, si bien el otro día los alabé, y en la previa dije que espero que hayan tomado nota de todas las cosas que hace Vélez, bueno, al minuto quedamos en evidencia de que no. Este partido se empezó a perder 15 días antes, porque Quiles en el primer tiempo en la cancha de Huracán te avisó que lo estaban dejando solos, que Quiles en el segundo tiempo te mostró que lo estabas dejando solo porque hizo la jugada del primer gol, y ayer volvimos a cometer el mismo error, el movimiento que hace Marte Gani es el mismo que hace Sabela en cancha de Huracán y liberamos a Guidara, entonces era claro que San Lorenzo debía pararse 4-1, 4-1, después con las características que vos quieras, porque todos sabemos que, o todos intuimos que el técnico de San Lorenzo a partir de enero puede ser sube el día, sube el día juega 4-4-2, pero te pone dos delanteros por los costados, y cuando recupera la pelota salen como aviones, bueno, eso es lo que significa, porque cuando vos decís 4-1, 4-1, parece que te vas a defender, y San Lorenzo jugó 4-1, 4-1 con Ceruti, o Cauterucho, Berucci, Ortigosa y Blanco, y adelante Blandi, ¿y qué? ¿era defensivo ese equipo? No, entonces no se aten a los números, vos tenés que armar los números con respecto a las características, y había que poner un delantero ahí, para que Guidara no se vaya al ataque, y no solo que no se vaya al ataque, sino que pase lo que hizo San Lorenzo en el gol, que cuando él se va al ataque, explotemos las espaldas, porque vos, si lo tenés controlado, lo corres hasta 3 cuartos de cancha, y se lo alargás a uno de los defensores, en este caso no a Nicolás Fernández, porque tenía marca, pero sí para que salga el central, en ese caso Zapata, que ahora después te lo voy a mostrar en la tablita, lo que podríamos haber hecho, y él atacar en la espalda, entonces, así hizo el gol San Lorenzo, Guidara, que se la afanó a Zapata, mamita querida, pero si Zapata hubiese sido más rápido él, y la tirábamos para adelante, quedaban Martegani y Nicolás Fernández solo con el espacio, bueno, San Lorenzo ni lo controló, ni lo atacó, y la vez que lo atacó de casualidad, hizo el gol, por eso creo que son responsables de que San Lorenzo haya empezado perdiendo, y después no entendí ninguno de los cambios, ninguno de los cambios los entendí, si los entendí contra Godecruz, porque por afuera Godecruz te estaba objereando y ya estaban cansados, perfecto, Monarris, Dileo, no queden presos de las chapas ni de los nombres propios, Ortigosa tiene que jugar 20 minutos y cuando el partido lo demanda, vuelvo a decir, San Lorenzo pierde el primer gol, porque Ortigosa no está en la posición que tiene que estar, San Lorenzo le hacen el segundo gol, porque Ortigosa no agarra el rebote que tiene que agarrar cuando Flores choca con el central, entonces, aquel que no quiera darse cuenta que Ortigosa es nocivo para el rendimiento de San Lorenzo, está mirando otro partido, o quizás esté yo mirando otro partido, yo me quedo con lo que veo yo y respeto al que veo otra cosa, pero dense cuenta que, si ese doble 5 de ayer hubiese sido, por decirte algo, Nicolás Fernández Marcau con Gordillo, Gordillo Martegani, Gordillo Rosané, esa pelota que Flores muerde, Rosané llega y de última te cobran un full, pero no sacás del medio, entonces, vuelvo a decir, no me quedo con los toquecitos del final, que si le tengo que reconocer que en los últimos 15 minutos fue el único que se hizo cargo de la pelota, está bien, bueno, vas perdiendo uno a cero y necesitas uno que se haga cargo de la pelota, metelo fresco, pero San Lorenzo, con él en cancha, pierde, pierde condiciones de equipo, deja de ser un equipo, porque no tiene fundamento técnico y no tiene fundamento táctico, mejor dicho, no tiene fundamento táctico, porque técnico, le sobra técnica a Ortigosa, pero ya está tan grande, y a veces está, se muere tan rápido físicamente, que antes le daban la pelota, y él en un movimiento la controlaba y daba el pase, y ahora necesita dos o tres, todos pedimos por Ortigosa, no por este Ortigosa, todos pedimos por Ortigosa, para que juegue 10, 15 minutos, y para que sea, el que absorbiera todas las presiones, bueno, hasta acá, la vuelta a Ortigosa, fue más decepción, que lo que imaginábamos, y necesitamos que alguien entienda, que necesitamos los hinchas que se retire bien, y el hecho de sacarlo, y ponerlo de a 10, 15 minutos, va a ser, que se retire bien, si no, se va a caer del póster, y se va a caer del póster para siempre, más allá que haya hecho, el gol más importante de la historia, si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís muchísimo mejor, ah, perdón, dije que te iba a mostrar, lo de, por qué, el gol, bueno, no, te voy a invitar a que vayas a, a de igual a igual, y ahí te muestro, cómo fue el primer gol de Vélez, y por qué, San Lorenzo empieza perdiendo el partido, y si vas a de igual a igual, y te suscribís, me haces un gran favor, para ayudarme a crecer con aquel canal también, en donde analizo todos los partidos que puedo ver, pero si querés ver por qué, y cómo San Lorenzo, descuidó la banda, pegaste una vuelta por de igual a igual, y, y lo vas a entender, abrazo grande para todos, y lo vas a entender,